Estamos de vuelta en Zona Deportiva Recuerda que Amortibor Skyreds son los mejores del mundo Los consigues al mejor precio Y con garantía fabrican un solo punto Figue Partes El punto de repuestos llama al 24-29-30-30 A pesar de que fue un año oscuro Para el fútbol de Guatemala en 2016 Carlos Ruiz se convirtió en uno de los goleadores históricos A nivel mundial En el programa 398 Le rendimos este homenaje que hoy les recordamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!